¿Qué es la Secretaría de Economía? No cuentan con recursos económicos para licuidarnos, puedes leer, Mejora Hacienda oferta por bonos del aeropuerto, nos insistieron en que firmáramos nuestra renuncia ya que el Estado no cuenta con los recursos económicos para licuidarnos conforme a la ley, advirtiendo que si interponíamos una demanda esta tardaría años en resolverse y además no podríamos retirar nuestro ahorro del seguro de separación individualizado, así como también seríamos incluidos en una lista para no volver a laborar en la Administración Pública Federal, trabajadores acusaron en una misiva dirigida al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Piden reubicar de servidores políticos con más experiencia, entérate, inversionistas del NAIM rechazan oferta, gobierno guarda silencio. Los manifestantes demandan a la secretaría encabezada por Graciela Márquez Colín su reubicación para al menos 22 servidores públicos con más de 30 años de experiencia, tal y como lo prometió en campaña el tabasqueño. También resaltaron que la mayoría ganan por debajo de los 20.000 pesos mensuales y conforme a las promesas de gobierno, debieron recibir un aumento y no ser despedidos.